No sé. No, el tema es así. A ver. El grado de injerencia que tuvo Luis Miguel justamente en el craneo de la historia. Esta serie, sí. No se sabe... Ay, me agarro un calambre, esperen. Estire, estire, estire. ¡Ay, estiren, estiren, estiren! ¡Ay, estirales! ¡La doctora Evelyn! ¿Querés que te asista? Asisten. Cortá, corta, dice. Mandá el corte. Esto va al pa, da. Esto levanta el número. Esto te anjo. Vamos, desmayo. Es lo que pasa. Escuchame, nene. Desmaye sedente, vamos. A Paranola anda asistido. No, pero que da unos masajes. ¡Ay, Alene! Mirá, quiero ver esto, por favor. No, dejáme a mí a que no asistirlo. Atiendo. En vivo. En vivo. Oh, vivo. Me aparecés, Gabo, Tomás. ¿Qué? ¿Todo por el caje? Le tiró, le tiró. ¡Ay, le da besos, me vuelvo a leer! ¡Todo por el caje de zapatos, Fabi! ¡Ay, cuándo mimo! Eso es mucho crotch, ¿no? No se rían, es horrible el dolor. ¿Qué pasa, papá? ¿Estás bien? Dura menos un minuto. ¡Andá! Dale el otro stop. Vaya, tía Evelyn, llévelos más. Se nos va lesionado. ¡Ay, no, por Dios, el chico! ¡Javi!